La abogada de los presos políticos, Yonarki Martínez, denunció que hay falta de información en el sistema carcelario, luego que familiares del preso político Edwin Mora del caso Ometepe se presentaran buscando información sobre el joven, quien supuestamente se encuentra fuertemente golpeado. Se filtró la información, le llamaron a los familiares y le expresaron de que él había sido golpeado. El día de hoy los familiares se presentaron al sistema penitenciario y no le dieron información. Estamos frente a una situación de desinformación de parte del sistema penitenciario, quien no nos dice qué pasó con el joven Edwin. Hasta el momento, familiares que han salido dentro del penal son los que han afirmado acerca de las lesiones que fue víctima, pero en lo personal no lo hemos podido ver, ni la familia ni yo como abogada defensora. Martínez afirma que no es primera ocasión, ya que el pasado 30 de mayo se ocasionó un motín de presos comunes, donde se les culpaba a los presos políticos por no haber sido indultados. Mira, la semana pasada los jóvenes enviaron una carta donde decían que autoridades del penal le habían como enviado a los presos comunes a golpear a los presos políticos porque ellos eran los culpables de que no se hayan hecho los indultos del 30 de mayo. Eso fue la semana pasada. El día de ayer, como te repito nuevamente, se nos presentó ese incidente que, como te digo, la familia no lo ha podido ver y seguramente viene encaminado por la información que ya se tenía anteriormente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.